Cuando empezamos nuestro camino viajero, muchas veces no tenemos el conocimiento de cuáles son las aerolíneas que prestan el servicio para que nos lleven a nuestro destino soñar. Así que hoy en este video te muestro algunas de ellas con sus respectivos destinos y además información que te pueda interesar si necesitas transportar algo o a alguien como nuestros acompañantes de cuatro patas o bueno, nuestras mascotas. Hola, hola, soy Liz y si te gusta recibir información de valor sobre viajes, oportunidades de vivir en el extranjero, tener un crecimiento personal y profesional mientras se tiene la dicha de viajar, pues bien, este es tu canal, aquí hablamos un poquito de todo. Vamos a empezar hablando por las aerolíneas regionales y vamos a dar el paso a EasyFly. Ellos tienen unos destinos como Apartado, Arauca, Armenia, Bahía Solano, Barraca Bermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Corozal, Cúcuta, Florencia, Guapí, Ibaguela, Macarena, Manizales, Medellín, Monpós, Montería, Neiva, Paipa, Boyacá, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdó, Río Negro, San José del Guaviare, Tolú, Tumaco, Valledupar, Villavicencio y Yopal. Otra aerolínea es Zarpa, que tiene su base principal en Medellín, en el aeropuerto José María Córdoba y tiene los siguientes destinos, Río Negro, Aruba, Barranquilla, Curazao. Otra aerolínea regional que presta sus servicios dentro del país es Atena y esta tiene los siguientes destinos. Aguachica, Apartado, Araracuará, Arauca, Bahía Solano, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Florencia, Guapí, Inírida, Ipiales, Leticia, La Chorrera, La Macarena, La Pedrera, Medellín, Mitú, Nuki, Pitalito, Providencia, Puerto Asís, Puerto Carreño, Puerto Leguizamó, Quibdó, Saravena, San Andrés, San José del Guaviare, San Vicente del Caguán, Tame, Tarapacá, Tolú, Tumaco, Villagarzón, Villavicencio. Y bueno, ya como último para esta parte de las aerolíneas regionales, está también una que se llama Transporte Aéreo de Colombia, que es más conocida como PAC. Los destinos que te voy a mencionar a continuación, Bogotá, Tumaco, Popayán, Ipiales, Timbiquí, Bahía Solano, El Charco, Guapí y Cali. En esta es muy importante tener en cuenta que los vuelos que ellos ofrecen son vuelos charter, ejecutivos y de carga. Vamos a continuar con las aerolíneas nacionales que también pueden prestar su servicio de manera internacional. Y creo que en esta sección sí podemos conocer la mayoría, si no es que todas, porque pues son bastante mencionadas o nombradas en cualquier medio de comunicación. Así que bueno, la primera que vamos a ver es Avianca. Esta es una aerolínea nacional que tiene o que presta mejor sus servicios a diferentes continentes. Así que vamos a conocer sus destinos. En África viaja a Marruecos y Sudáfrica. A Asia viaja a China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Finlandia, Hong Kong, India, Israel, Japón, Qatar, Singapur, Tailandia y Taiwán. En Centroamérica y el Caribe viaja a Aruba, Bahamas, Bélice, Costa Rica, Cuba, Curacao, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago. En Europa viaja a Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Túnez. En Norteamérica viaja a Canadá, Estados Unidos, Haití y México. En Oceanía, Australia y en otros países podemos considerar Egipto, Islandia, Líbano, Rusia, Surinam, Turquía y Ucrania. Dentro de Sudamérica viaja a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y dentro de Colombia presta los servicios nacionalmente a Arauca, Armenia, Barracabermeja, Barranquilla, Bogotá, Ucaramanga, Cali, Cartagena, Corusal, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Piales, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Quibdo, Río Hacha, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, Valledupar, Villavicencio y Llopal. La segunda aerolínea que vas a conocer en este video es la TAM Colombia, que es algo así como una aerolínea subsidiada de la TAM Chile. Y ella cuenta también con unos servicios nacionales dentro de Colombia y otros internacionales que vamos a conocer. Entonces nacionales dentro de Colombia está Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, San Andrés, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa Marta, Valledupar y Llopal. Y dentro de los internacionales dentro de Sudamérica está Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Al Caribe, República Dominicana, en Norteamérica viaja a Estados Unidos y México. A Europa viaja a Alemania, España, Francia, Portugal, Reino Unido y en Oceanía a Australia y Nueva Zelanda. Ahora vas a conocer unas aerolíneas de bajo costo que poco a poco se han ido volviendo más fuertes y por lo tanto más reconocidas entre los viajeros. Así que vamos en primer lugar a conocer a Ultra Air. Esta es una aerolínea que viaja a Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira, San Andrés y Santa Marta. Ahora, Viva Air. Viva Air es una aerolínea que ya creo que muchos conocemos y pues ella también tiene destinos internacionales. Así que conozcamos primero los nacionales y luego los internacionales. Dentro de Colombia viaja a San Andrés, Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Leticia, Río Hacha, Pasto, Neiva, Armenia, Montería, Valledupar, Villavicencio, Barranquilla y Cúcuta. De forma internacional viaja a Lima, Cusco, México, Cancún, Punta Cana, Buenos Aires, Miami, Orlando y Sao Paulo. Ahora continuamos con Wingo, que es una aerolínea también de bajo costo pero que es subsidiada por Copa Airlines. Así que conozcamos sus destinos. Dentro de Colombia viaja a Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, San Andrés y Santa Marta. Y de forma internacional viaja a Aruba, Cancún, Caracas, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Curacao, Guayaquil, La Habana, Lima, Punta Cana, Quito, San José y Santo Domingo. Y si quizás eres un viajero extranjero o tienes un amigo viajero extranjero, pues bien, aquí te mostraré algunas aerolíneas internacionales que viajan a Colombia. Así que veamos. Puedes encontrar Aeroméxico, Air Canadá, Air France, América Airlines, Copa Airlines, Iberia, Interjet, Jetsmart, KLM. Así que aquí ya tienes la información. Y bueno, ya para finalizar vas a conocer las aerolíneas de carga, que también pueden ser muy útiles si de pronto necesitas transportar algo en tu trayecto viajero. Así que vamos a empezar con AER CARI. Dentro de los destinos nacionales está Bogotá, San Andrés, Leticia, Puerto Inirida, Cali, Medellín, Barranquilla, San José del Guaviare, Mitú, Miraflores, La Chorrera y Arara Cuara. Rutas internacionales encontrarás como Curacao, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. No olvides que también estas aerolíneas, específicamente esta que estamos viendo, puede ofrecerte también vuelos charter. Ahora continuemos con Aerozucre. En esto vas a encontrar los siguientes destinos. Río Negro, Barranquilla, Cartagena, Cali, Eje Cafetero, Leticia, San Andrés, Puerto Inirida, Mitú y Puerto Carreño. Y de forma internacional, Ciudad de Panamá, Aruba, Curacao, Caracas, Maracaibo, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Quito y Santo Domingo, también en Panamá. Esta aerolínea también te va a ofrecer vuelos charter. Y como última aerolínea de carga, vas a conocer a líneas aéreas suramericanas, que aparte de viajar a Colombia, tiene estos destinos. Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Además, cuenta con conexiones en todo América y el Caribe. Y también cuenta con los vuelos charter. Ahora vas a ver en pantalla el tipo de carga que puedes transportar, así que conozcamos esta información. La primera es la carga perecedera, que está enfocada al transporte de alimentos y aquellos elementos que tienen una corta vida y como tal requieren el transporte lo más rápido posible. Dentro de estos están el grupo de las flores, frutas, verduras, el correo, periódicos y revistas. En segundo podemos ver la carga seca o general, que es toda esa carga que no es perecedera. Y que puede ser transportada a través de unidades individuales o independientes, como cajas, bultos, tambores, paquetes y otros elementos. La tercera son animales vivos. Son todos los animales vertebrados vivos. Y aquí esta es la sección considerada para nuestras mascotas. También se puede transportar caballos, porcinos, bovinos y aves de corral. Se requiere para el transporte un etiquetado, registro, certificados sanitarios, exámenes médicos o veterinarios y permisos especiales o certificados de vacunación. La siguiente es la mercancía peligrosa. En esta parte hace referencia a todos los artículos o sustancias que constituyen un riesgo importante para la salud y la seguridad operacional de los tripulantes, los pasajeros. No sé, afecciones y riesgos a los medios de transporte, así como también los riesgos que se pueden presentar en medio ambiente debido a las características que contengan estos elementos, que pueden ser, no sé, explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivos. La siguiente es la carga sobredimensional. En esta parte son cargas voluminosas o muy pesadas que demandan un manejo especial. Un ejemplo de esto puede ser los motores, las turbinas, maquinaria pesada, los vehículos. Y bueno, la siguiente es la carga de alto valor. Aquí se transporta aquellos bienes que independientemente del costo son sensibles en cuanto a que sus siniestros pueden ocasionar una gran pérdida al cliente. Un ejemplo de este tipo de carga puede ser obras de arte, dinero inefectivo, joyas, etc. Una carga más es la carga frágil, que hace referencia a que el material, el elemento que vamos a transportar, tiene una alta probabilidad de dañarse o sufrir una avería debido a su fragilidad. Y por lo tanto la manipulación debe ser realizada con muchísimo cuidado y su embalaje se tiene que realizar con materiales adecuados. El siguiente es el courier. Es el envío de un paquete de documento en un tiempo bastante corto y pues claramente especial. Aquí la particularidad de este servicio es su velocidad, el seguimiento que se realiza, el cumplimiento del plazo de entrega que se establece para que así pueda generar confianza y se pueda fidelizar a los clientes. Y por último vamos a ver el menaje, que son elementos de uso cotidiano que generalmente puede ser utilizado para mudanzas que conllevan artículos como electrodomésticos, muebles, enseres del hogar, computadores, vajillas, libros, juguetes, cuadros, bueno, en fin, todo esto. Y bueno, ya para finalizar les cuento que yo he tenido la experiencia de utilizar los servicios de esas aerolíneas como Zona Bianca, Latam, Iberia, Viva Air también y realmente la experiencia que yo he tenido con cada una de ellas ha sido muy buena. Así que, pues bueno, me gustaría conocer en los comentarios qué te ha parecido este video, si te ha servido, si ha sido útil para ti y las experiencias que has tenido con cada una de estas aerolíneas, ya que la experiencia de cada persona es totalmente diferente a otra. Así que sin más, te estoy leyendo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle me gusta a este video, ah, y por supuesto, compartirlo porque es información muy importante que nos puede servir en cualquier momento de nuestro camino viajero. Así que sin más, te veo en un próximo video.